¡A poco querida ver! ¡En este templo que tanto has mancillado! Dicen que haces magia. Que si todo este templo se derrumbara, tú lo reconstruirías en tan solo tres días. También escuché que te proclamas rey. ¡Jesús de la sabiduría miente porque el único rey es que daos! A ver, dime, ¿dónde está tu rey? ¿De qué linaje eres? ¿O es que acaso no tienes nada que decir? Si solo es el hijo de un simple carpintero. Lo único que dices son puras blasfemias. Hay que ir al pretorio. ¡Pilato, que tiene que juzgar! Sí, que juzga Pilato hasta este trasfemo. ¡Resposa mía! ¿Qué te pasa? Ya no voy a desabrir de tus ojos. Pilatos, tú eres el comandador de toda la provincia judea. Y por cosas del destino, no me gustaría que tú derrames sangre inocente. Tranquila, que eso jamás pasará. Pero recuerda una cosa, que nosotros estamos aquí para pervaler todas las leyes de la provincia de la judea. Entiendo lo que dices, pero últimamente hay muchos valorosos que quieren levantar en guerra al pueblo. Y tengo miedo de que seas tú el que busquen los centros por buscar culpables. Pilatos, Pilatos, se solicita tu presencia en este lugar. ¡Caifás, caifás, caifás! Dime, ¿qué te trae lejos de tu templo? ¡He traído a ese hombre! ¡Queremos que lo juzgues tú! ¡Júzgale! ¿Por qué es tu mentiroso? ¡Qué acusaciones presentan en contra de este pobre hombre! Lo peor es, dice ser el pan de vida. Y que debemos comer de su sangre. Y que bebamos de su sangre para poder la vida eterna. ¿Escuchas lo que hablas? ¿Realmente quieres que crea todo lo que el pueblo y tú dices? ¡Dime! ¿Por qué no juzgan a ese pobre hombre bajo sus propias leyes? ¡Pioto! ¡Creí que tú entenderías que para nosotros no está permitido condenar a nadie! ¡Pioto! ¡Este pobre hombre no representa ningún peligro para nadie! ¡Pioto! ¡A muerte dices! ¡Y dime! ¿Qué es lo que ha hecho ese pobre hombre para merecer la muerte? ¡Pioto! ¡Pioto! ¡Es un hechicero! ¡Y un hijo! ¡Un parque de pines engañosa como el pueblo! ¡Pioto! ¡A decirles! ¡Les pido para el puto que les corresponde! ¡Pioto! ¡Yo temo por una revolución! ¡Es un hechicero! ¡Es un grupo! ¡Alguna multitud! ¡Cierto predicamos su palabra! ¡Es palabra del demonio! ¡Dejenlo en paz! ¡Eres inocente! ¡Laudia Milagro! ¡Hasta que usted es cristiana! ¡Silencio! ¡Se debe de hacer justicia! ¡Se debe de juzgar a este pobre hombre! ¡Tudo serás quien lo juzgue! ¡No voy a permitir que nadie levante la voz en mi pretorio! ¡Y si quieres que ese hombre sea juzgado! ¡Pues entonces llévalo ante mi rey! ¡Helo es! Oh ¡Pues entonces adecirá después! ¡Túdulo llévalo ante mi rey! ¡No te lo he pedido! ¡Túdanos! ¡Silencio! ¡Y qué eres de considera! ¡Y otro! ¡Para qué molesta al Rey! ¡Con ases pequeñecesendos! ¡Si para eso te defino a ti como comendador Renano! ¡Y esto deberá, Usbario! ¡Si es poco ya te han dicho que te lo lleves! Él no debe de juzgar, te he dicho, que lo juzgue y le odes al Palacio del Rey de Oeste.